que se pongan de pie, que demos inicio, aleluya, a este servicio, en oración a nuestro Dios para que la presencia del Espíritu Santo se comience a mover en nuestras vidas, amén gloria al nombre de Jesús Padre en esta hora te damos gracias Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo venimos delante de ti mi Dios, dándote gracias Señor por este nuevo día de vida que nos has prestado gracias Señor porque nos has permitido venir a tu casa poder ver cada uno de mis hermanos Señor y ver la misericordia que has tenido con ellos también para darte las gracias Señor por la vida que me has dado a mi Padre y la oportunidad que me da de estar en tu casa Señor amado gracias Señor te damos por estos niños que nos has prestado Señor porque tú eres bueno y misericordioso Padre de las luces Padre en esta hora te damos gracias Señor hay tanto por que darte gracias Señor innumerables son las cosas por las que tenemos que agradecerte Señor y no las podríamos nombrar el día de ahora pero por todas y cada una de ellas Señor te damos la gloria te damos la honra Señor porque tú eres bueno tú eres grande Señor, tú eres misericordioso con cada uno de nosotros Señor tan bueno Señor que tú eres rico Señor en misericordia que te encanta Señor compartir de tus riquezas con tus hijos Señor con tu pueblo eso te alegra Señor en el corazón darnos de todo lo que tú tienes a nosotros tu pueblo gracias Señor amado por el sacrificio de la cruz del Calvario gracias por haber muerto en la cruz Señor pagando mi pecado, mi delito Señor pero también te doy gracias porque no te quedaste en la tumba mi Dios amado sino que fuiste levantado al tercer día para la gloria de tu nombre para ser exaltado a la diestra del Padre para ser reconocido por los siglos de los siglos para recibir nombre sobre todo nombre sobre lo cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor mi Dios te damos gracias Señor porque grande es tu poder te damos gracias porque ese poder para levantarnos de la muerte viene de ti a través de tu justicia Jesús por eso te damos la gloria y te damos la honra en este día por eso ahora hay un pueblo que se llama Iglesia de Jesucristo porque has sido comprada y lavada con tu sangre Señor porque en tu nombre estamos reunidos acá bendito Dios dándote honor y reconocimiento de que tú eres el único Dios omnipotente y de que no hay Dios fuera de ti mi Dios amado gracias te damos te doy gracias por cada uno de mis hermanos en este lugar Padre bendice a tu pueblo Señor de una manera especial bendice con tu Espíritu Santo Dios del Cielo glorificate en cada una de las vidas Señor amado si ves cansancio Señor si ves tristeza si ves dolor Padre en esta hora todo eso se va en el nombre de Jesús de Nazaret si ves algo que quieren pedir que te adoremos Señor y que te demos gracias llévatelo en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret pero a cambio Señor derrama aleluya de tu alegría y nuestro corazón de tu amor recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor ven y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús en mí yo creo en ti Jesús de lo que harás en mí en mí en mí recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios precioso hijo de Dios toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios precioso hijo de Dios precioso hijo de Dios 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 recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso 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 hijo de Dios precioso hijo de Dios precioso hijo de Dios la tumba está vacía su resurrección es nuestra garantía ahora vivo está ahora vivo está con poder y gloria nos levantará ahora vivo está ahora vivo está con poder y gloria nos levantará Cristo no está muerto Cristo no está muerto la tumba está vacía su resurrección es nuestra garantía Cristo no está muerto la tumba está vacía su resurrección es nuestra garantía ahora vivo está ahora vivo está con poder y gloria nos levantará ahora vivo está ahora vivo está ahora vivo está con poder y gloria nos levantará ahora vivo está ahora vivo está ahora vivo está con poder y gloria nos levantará ahora vivo está ahora vivo está ahora vivo está con poder y gloria nos levantará Y Cristo no está muerto, la tumba está vacía Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Ahora vivo está, ahora vivo está Con poder y gloria nos levantará Mi Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, la tumba está vacía Su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, y ahora vivo está, con poder y gloria Él nos levantará. Ahora vivo está, ahora vivo está, con poder y gloria Él nos levantará. Oh bendito Dios, aleluya, poderoso Dios, mi alma te alaba, bendito Dios. Hasta aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria al Señor, te adoramos, te adoramos, dale un fuerte aplauso al Señor, bendito Dios por la vida de nuestra pastora. Te adoramos, capítulo 24 del Evangelio de Lucas, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando lo tenga, manifiéstelo con un poderoso, amén. Gloria al Señor, te adoramos. Leemos la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia que va para el cielo dice, El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, He aquí separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Bendito Dios. Inclina su rostro en esta hora y vamos a orar. Señor, háblame, bendíceme, que sea tu palabra en esta hora ministrando cada una de nuestras vidas. Entregamos nuestra alma, entregamos nuestra mente, nuestro espíritu y todo nuestro ser a la dirección y a la voluntad de tu santo espíritu. Que ninguna distracción en esta hora, Señor, interrumpa nuestra comunión ante el trono de la gracia de nuestro Señor. Hoy nos declaramos sanos, nos declaramos libres, nos declaramos fortalecidos, y recibimos, Señor, en esta hora nuestro milagro a través de la palabra que hoy será predicada, Señor, y hoy declaro una vez más que Jesús no está muerto, sino que Él vive. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Dígame, y puedes sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. Dígale en esta hora a su hermano que está a su lado, no me hables. Dígaselo, dígaselo, no me hables, no me interrumpas que Dios quiere hablar conmigo. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, amado hermano, hemos venido hablando, ¿verdad?, acerca de la semana que este, ¿verdad?, en este tiempo del año el mundo aparta para celebrar la muerte, ¿verdad?, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Yo creo, ¿verdad?, que la comunidad cristiana está de fiesta el día de hoy porque hoy celebramos, hermano, esa gran victoria que nuestro Señor Jesucristo obtuvo en aquella mañana. Él resucitó entre los muertos cuando el diablo creyó haberlo derrotado. Bendito Dios, en aquella cruz no se estaba dando cuenta que lo que estaba logrando era dándole toda potestad, todo principado, bendito Dios, porque déjeme decirle que no hay otro nombre dado a los hombres, bendito sea el nombre del Señor, ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Bendito Dios. Jesucristo es rey de reyes, Jesucristo es el Señor de señores. A Él sea la gloria, bendito Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por eso? Le adoramos, Jesús. Mire, mi hermano, Jesucristo no es un cuento. Jesucristo, mi hermano, no es un mito. Gloria sea el nombre del Señor, no es una leyenda. Jesucristo es real. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de la veracidad que existe en cada una de las palabras que la Biblia no declara, bendito Dios, porque la Biblia lo único que hace es revelarte a Jesucristo. Y gracias a esta Biblia, gracias a esta palabra que sale de la misma boca de Dios, ahora nosotros somos libres de la muerte y de la potestad, del infierno y del pecado. Bendito Jesús. Mi hermano, Jesucristo es real. Y aunque es una gran realidad que Él fue crucificado, y aunque es una gran realidad que Él fue sepultado, también es una gran realidad que Él ha resucitado, bendito Dios. Y el día de hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios. Porque déjeme decirle, hermano, que hasta el día de hoy la tumba sigue vacía, bendito Jesús. Y hay millones de personas que viajan todos los días del año para mirar aquel gran milagro que se realizó en aquella hermosa mañana. Muy de mañana, dice la palabra del Señor. Te adoramos, Jesús. Y hoy, mi hermano, celebramos el evento más impactante que este mundo ha experimentado y que sirvió para dividir la historia de la humanidad. Porque existe, mi hermano, el antes de la resurrección y el después de la resurrección. Y aunque desde el principio, mi hermano, el diablo ha querido desvirtuar, ha querido, bendito sea el nombre del Señor, desprestigiar la veracidad y la autenticidad de lo que Jesucristo hizo, porque, mi hermano, algunos dicen que el cuerpo a alguien se lo robó. Bendito Dios. Desde el principio buscaron la manera, mi hermano, de que este gran milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, Jesús, no pudiera creerse ante, ante, mi hermano, cada uno de las, de los oídos, de los ojos de la gente, bendito Dios. Porque, mi hermano, aunque muchas veces nosotros quizás no podemos ser testigos o oculares de lo que aquel día ocurrió, ahora nuestros oídos escuchan, bendito Dios. Y por el oír la palabra del Señor, nosotros ahora hemos creído. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Pero el diablo, mi hermano, ha querido desprestigiar este, este gran evento y se han inventado un sinfín de cosas para desvirtuar el poder de la resurrección con el propósito de robarle el verdadero significado, bendito Dios, de robarle la gloria a Dios y de robarnos la fe a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Poderoso Dios. Pero para gloria de Dios, mi hermano, cada uno de los que estamos en este lugar hemos creído, por lo cual ahora también hablamos de la grandeza y de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Él vive, creemos que Él reina, creemos que Él es Señor de señores. Y que Él vive por los siglos de los siglos porque nadie, hermano, le puede quitar la vida al que es la fuente de toda vida, bendito Dios. Nadie puede quitarle la vida, mi hermano, aquel que es capaz de dar la vida. Por eso es que Él decía, a mí nadie me quita la vida sino que yo la pongo por amor, por amor a cada uno de nosotros. El Señor entregó su vida, derramó su sangre, pero por cuanto Él la puso y por cuanto Él es el dador de la vida y porque, mi hermano, cada uno de nosotros vivimos gracias a Él. Ahora Él también tiene poder para tomarla. Y en aquella mañana, el primer día de la semana, el Señor tomó nuevamente su vida y se levantó de entre los muertos. Es por eso que el apóstol Pablo decía, oh muerte, bendito Dios, ¿dónde está tu aguijón? Y oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque nadie puede detener, mi hermano, al Cristo de la gloria. Poderoso Jesús. Mi hermano, y aunque esta semana el mundo la celebra y la llama, ¿verdad?, entre comillas, la semana santa, la semana mayor, bendito Dios. Y digo entre comillas, hermano, porque Dios no quiere solamente una semana santa. Dios quiere vida santa. Dios quiere un pueblo que se aparte y que se separe y que esté dispuesto a vivir conforme a lo que Él nos demanda a través de la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Porque de qué nos vale, hermano, de qué nos sirve abstenernos en una semana de muchas cosas, abstenernos, bendito Dios, y separarnos de lo malo. Si durante todas las semanas que sobran en el año, hermano, vamos a seguir haciéndolo malo. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Pero tristemente, mi hermano, eso es la condición en la que está este mundo. Usted verá que mucha gente hoy en día, bendito sea el nombre del Señor, comienzan a separarse desde el principio de esta semana, comenzaron a hacer sus penitencias, bendito Dios, y sus compromisos y hacen promesas con el Señor. Señor, hoy te prometo que no voy a beber en esta semana, bendito Dios, porque me voy a apartar para ti. Pero no aguantan, hermano, ya que se acabe este día, para el día de mañana comenzar la borrachera nuevamente. Bendito Dios. Aquel que tiene el problema, mi hermano, de dar falso testimonio y de mentir, dice, Señor, ayúdame para que esta semana no se me escape ninguna mentira. Bendito Dios. Pero todas las demás semanas, ¿qué será de las otras semanas? Mejor entreguémosle al Señor nuestra vida por completo, de una vez y para siempre. Y digámosle, Señor, te entrego mi vida y ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a consagrarme para ti. Y ayúdame a estar preparado para que cuando tú vengas en busca de tu iglesia, yo me pueda ir contigo. Porque mire, mi hermano, el Señor es el primogénito, bendito Dios, de la resurrección. O sea, que cada uno de nosotros un día resucitaremos juntamente con Él, bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Pero gloria a Dios, mi hermano, que aunque sea, el mundo aparta y se para una semana, bendito Dios, para celebrar la vida, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Para hacer un poco conciencia de lo que se está haciendo y de la grande necesidad que hay en el corazón de cada uno de los hombres y de las mujeres del mundo de acercarnos más a Dios, de volvernos a Dios. Porque, hermano, hay una gran realidad y es que el hombre separado de Dios nada puede hacer. Solamente en Cristo hay vida. Bendito Dios. Y el día de hoy, mi hermano, quiero hablarle de este evento glorioso y que conozcamos un poco más de lo que Jesús ha logrado para que así, mi hermano, podamos disfrutar del poder de la resurrección. El día viernes estábamos hablando aquí bajo el tema del poder de la cruz. Pero hoy venimos a hablarle del poder de la resurrección. Porque hay poder en Jesucristo. Porque todo lo que hace el Señor Jesucristo es glorioso, es maravilloso. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. El poder de la resurrección, mi hermano, es una realidad para cada uno de nosotros. Aún en estos tiempos tan difíciles que vivimos, donde parece que todo se está destruyendo, donde parece que todo se está muriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Donde parece que las cosas, lejos de estar mejorando, están empeorando. Que lejos de agarrar vida y de tomar vida, se nos están muriendo. Se nos están escapando. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo es porque se nos ha olvidado del poder que Cristo nos ha otorgado a levantarse de entre los muertos. Por causa, mi hermano, del poder de la resurrección, muchas cosas pueden ser restauradas en nuestra vida. Por causa, mi hermano, del poder de la resurrección, lo que estaba destruido se construye una vez más. Lo que se iba a perder se puede recuperar. Lo que una vez se cayó, se puede volver a levantar. Lo que una vez se murió, ahora puede tomar vida nuevamente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios viene, mi hermano, y le da vida gracias al poder de la resurrección. El hijo que está en la droga, ahora viene Dios y lo restaura. El matrimonio del cual ya la gente dice, no tiene esperanza. Bendito sea el nombre del Señor, ahora viene Dios y aviva la llama del amor. Adoramos, Jesús, a aquellos que los médicos han desahuciado y han mandado a morir a su casa porque ya no hay esperanza para él. Hermano querido, el poder de la resurrección es suficiente para sanarle, para restaurarle, para levantarle y para darle largura de días. El poder de la resurrección no es un mito, no es una leyenda. El poder de la resurrección es todo lo que usted y yo necesitamos para que lo imposible se haga posible. Todo es posible para el que puede creer en el Señor Jesucristo. Y eso, hermano, lo conseguimos a través de Jesús. Y hoy celebramos el poder de la resurrección. Y si nosotros, mi hermano querido, no creyésemos en este poder, el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 17, que vana es nuestra predicación y que en vano es nuestra fe. Pero nuestra fe, hermano querido, y nuestra predicación no es vana, no es hueca. Nuestra predicación y nuestra fe tiene fundamentos y ese fundamento está en aquel que se levantó de entre los muertos. La tumba de muchos de los grandes líderes religiosos hasta el día de hoy todavía retienen los restos, los huesos de esos personajes. Pero como le decía, la tumba del Señor Jesucristo hasta el día de hoy nunca encontraron el cuerpo. Yo creo que eso es motivo suficiente para darle la gloria al Señor. Y adoramos, Jesús. Nunca lo encontraron y nunca lo van a encontrar, mi hermano. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos, iglesia? Bendito Dios. Aquellas mujeres, dice la palabra del Señor, que se acercaron a la tumba en busca del cuerpo del Señor Jesucristo. Y aquellos dos personajes se le pararon al lado y le dijeron, no está aquí, Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, nuestra fe no es en vano. Y si Él ha resucitado, nuestra predicación, mi hermano, no carece de fundamento. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si ese fuera el caso, no solamente nuestra fe y nuestra predicación sería en vano, sino que el apóstol Pablo también dice ahí en 1 Corintios capítulo 15 que aún seguiríamos en nuestros pecados. Si el Señor no hubiese resucitado todavía, el pecado moraría en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el poder de la resurrección no solamente dignifica nuestra fe, sino que también venció la muerte física, pero más importante aún, también venció la muerte espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Derribando aquella pared divisoria que antes nos separaba de Dios. Ahora podemos tener comunión con un Dios que es tres veces santo. Ahora podemos acercarnos libremente, mi hermano, al trono de la gracia del Señor. Él pasó, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, por aquel calvario, por aquel sacrificio en aquella cruz y puso a desfilar públicamente ante el mundo principados y potestades y clavó el acta de decreto que nos era contrario en el madero y nos dio la victoria sobre el pecado. Y ahora, mi hermano, somos libres en el Señor Jesucristo. Poderoso Dios, eso es lo que hace el poder de la resurrección. Solamente dignifica nuestra vida, dignifica nuestra fe, pero también nos hace libres del pecado. Digno es el Señor Jesucristo. ¿Dónde está el pueblo que ahora reconoce el poder que hay en la resurrección? ¿Dónde están los que levantan la mano al cielo y le dicen, Señor, gracias, bendito Dios? Porque, hermano, querido, Cristo resucitó para vencer la muerte física y espiritual, pero también para vencer la muerte de tu familia, también para vencer la muerte de tu hogar, también para vencer la muerte de tus sueños, también para vencer la muerte de tu ministerio. La muerte ya no tiene potestad sobre los hijos de Dios. El Hijo de Dios no tiene pérdida, solamente ganancia, bendito Jesús. Poderoso Dios. Pero usted me dirá, pastor, pero entonces, ¿por qué lo estoy perdiendo todo? Pastor, pero entonces, ¿por qué siento que mi hogar se está muriendo? Pastor, pero entonces, ¿por qué yo siento que mis hijos se los está llevando el diablo? Poderoso Dios. Pastor, ¿por qué ahora yo me siento débil, bendito Dios? Y siento que lo estoy perdiendo todo, aún quizás la fe. Poderoso Dios. Mira, hermano, a veces no entendemos las cosas que Dios hace. No podemos entender por qué el Señor permite muchas cosas. Pero si algo he aprendido durante mi vida en el Evangelio, hermano, es que muchas veces Dios tiene que permitir que tú pierdas muchas cosas porque Él quiere darte muchas otras, bendito Dios. Y a veces estamos tan atados a lo que tenemos que no queremos soltarlas y no estamos permitiendo que las cosas que el Señor tiene lleguen a nuestra vida. Si no, pregúntele a nuestro hermano Job, bendito Dios, que el diablo le quitó todo. Pero aún con todo y lo que el diablo le quitó, Él no ofendió a Dios, ni achacó ninguna de estas cosas a Dios. Sino que dijo, sea Jehová bendito Dios, Dios, y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y por cuanto le fue fiel a Dios, dice la palabra del Señor, que Dios le devolvió siete veces lo que el diablo le había quitado. No te preocupes por lo que estás perdiendo en esta hora. Quizás el Señor ha tocado tu hogar, quizás el Señor ha tocado tu matrimonio, quizás el Señor ha tocado tu familia, quizás ha tocado tu finanzas, tu casa, bendito sea el nombre del Señor. Mire, no te turbes, no tengas miedo, confía en el Señor, porque hay algo de parte de Dios grande que viene para cada una de nuestras vidas. Poderoso Dios, te adoramos Jesús. Y si hay algo que me encanta de Job, mi hermano, es que a un Job, bendito Dios, a un Job, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, pudo entender el poder de la resurrección, bendito Dios. Y es por eso, mi hermano, que Él exclama y Él dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de donde yo estoy, Él me levantará, bendito Dios. Puede ser que me esté cayendo a pedazos, puede ser que me esté muriendo, puede ser que me hayan metido en una tumba y que le hayan cerrado la puerta, pero aquel que está en los cielos, que es capaz de darle vida a lo que está muerto, Él es el que me levantará, bendito Dios. Bendito Dios, te adoramos Jesús, la esperanza hoy se aviva en nuestra vida, bendito Dios. Donde antes había tinieblas, hoy Dios hace que la luz resplandezca, gracias al poder que hay en la resurrección. Ahora quizás para nosotros muchas cosas tienen sentido, y aunque como le decía, quizás hay cosas que no entendemos, sabemos que todo tiene un propósito en el Señor, porque el poder de la resurrección, amado hermano, es un poder que se nos ha entregado para dar vida a lo que antes estaba muerto. Tú tienes, mi hermano, el poder de dar vida, el Señor le ha otorgado a la iglesia la capacidad, mi hermano, es por eso que Él le dice, lo que tú haces aquí en la tierra, será atado allá en los cielos, declara vida sobre tus hijos, declara vida sobre tu matrimonio, declara vida sobre tu padre, sobre tu madre, declara vida sobre tu esposa, sobre tus hijos, declara vida sobre tu ministerio, declara vida, deja de declarar muerte, deja de buscar lo que ya el Señor ha resucitado entre los muertos, bendito Dios. Hoy, amado hermano, estamos celebrando ese poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están celebrando el poder que Dios nos ha entregado? Pero pastor, aún con todo, y eso yo me sigo sintiendo débil. Aún con todas esas palabras tan bonitas que usted clama por su boca, ¿por qué yo me sigo sintiendo tan cansado? ¿Por qué me sigo sintiendo sin fuerza? ¿Por qué sigo sintiendo que la vida se me escapa entre las manos? Señor, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué aunque está usted predicando tan bonito, bendito Dios, y si dice que Dios nos ha entregado poder, ¿por qué parece que a mí Dios no me dio poder? Poderoso Jesús. He perdido el trabajo. He perdido la esperanza. Mis hijos se han entregado a las pasiones de este mundo. Mi esposo, por más que le predico de Cristo, no quiere entender nada. Mi esposa, mis hijos, bendito Dios. Y el diablo siempre nos hace creer de que ya todo está perdido. Perdí la casa, perdí el trabajo, perdí el marido. Se me murió hasta el perro. Y a veces sentimos que ya no tenemos fuerza y queremos soltarlo todo. Queremos dejarlo todo, bendito Dios. Mi marido no deja la bebida. Mis hijos no dejan la droga. Bendito Dios. Y hay momentos en nuestra vida, hermano, que queremos renunciar a este caminar. Y sentimos que no sabemos qué hacer en medio de nuestra aflicción, bendito Dios. Pero déjeme decirle en esta hora, hermano querido, y se lo afirmo y se lo confirmo, y yo doy fe y testimonio que el poder de la resurrección es suficiente para poder enderezar lo que sientes que en tu vida se ha torcido, bendito Dios. Pero entonces, ¿por qué muchas veces en nuestra vida distan de lo que la palabra nos declara? ¿Por qué a veces sentimos que la casa se nos está cayendo a pedazos y que todo en nuestra vida se está desmoronando? Bendito Dios. ¿Por qué muchas veces, amados hermanos, nos sentimos tan débil? Y déjeme decirle que hay una sola respuesta. Hay una sola respuesta. Y esa respuesta la encontramos en las manos de aquellas mujeres que llegaron a la tumba del Señor. Y yo quiero que lea juntamente conmigo y que vaya ahí mismo. Más atracito, capítulo 23 de Lucas, versos 55 y 56. Y mientras yo lo leo, usted lo confirma con sus ojos. Y dice la palabra del Señor y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bendito Dios. Diga conmigo, tradición. Dígalo fuerte, tradición. Bendito Dios. Lo que aquellas mujeres llevaban eran especies aromáticas. En aquella época, amado hermano, toda persona que moría la envolvían en un sudario y lo ungían con especies aromáticas para preservar un poco más el cuerpo. Era un ritual religioso y tradicional de la época y de la cultura judí. Bendito Dios. Pero estas mujeres, mi hermano, no eran cualquier mujer. Habían estado con Jesús. Habían estado en medio de su ministerio. Habían visto cuando Jesús levantaba al paralítico, cuando daba vista al ciego, cuando libertaba al endemoniado, cuando hacía el mudo hablar y aun cuando revivía el Lázaro, ellas habían visto cómo el Señor hacía milagros y prodigios y maravillas. Y no solamente habían visto, se habían sentado a los pies del Maestro y habían recibido un discipulado cara a cara con el Señor Jesucristo. Habían recibido de primera mano de las palabras de la misma boca de nuestro Señor. Bendito Dios. Las cosas que él tenía que padecer y es por eso que el Señor en cierta ocasión le dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así también el hijo del hombre tendrá que estar tres días, pero no se quedará ahí. Bendito Dios. El Señor, mi hermano, se encargó de recalcarles una y otra vez lo que él padecería, pero que él no se quedaría ahí, sino que al tercer día él iba a resucitar. El Señor, mi hermano, en esos tres años de ministerio se encargó de enseñarle a la gente, a sus seguidores, a sus discípulos, todas las cosas, bendito Dios, que él tenía que pasar, que él tenía que padecer, porque tenían que entender que todas las profecías que se habían hablado acerca del Mesías eran verídicas y tenían que cumplirse para que cuando se cumpliera su fe fuese aumentada, bendito sea el nombre del Señor. Y habían visto cumplirse muchas de esas profecías en la vida de Jesús, pero llegó el día en que él muere. Y aquellas mujeres parece que se les olvidó lo que el Señor Jesucristo les había dicho. Ahí mismo en Lucas, él les dice es necesario que el Hijo del Hombre sea tomado por hombres pecadores, lo van a crucificar, va a ser muerto, va a ser enterrado, pero al tercer día él se va a levantar. Bendito Dios, pero ellas en sus manos llevaban la tradición. En sus manos ellas seguían cargando la tradición. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellas no habían creído a la palabra del Señor Jesucristo. sabe que si hay algo que invalida el poder de la resurrección en nuestra vida son las tradiciones que nosotros continuamos viviendo. Bendito Dios. La tradición te ata a un estilo de vida y crean maldiciones generacionales en nuestra vida. poderoso Dios. Las tradiciones no te dejan ser libre en el Señor. Es por eso que vemos que el hijo que tiene un padre borracho continúa con la tradición de su padre y sigue siendo borracho. Bendito Dios. Y usted lo va a oír exclamar cuando uno le pregunta ¿Y por qué tú bebes? Es que mi papá bebía. Fue lo que aprendí en mi hogar. Fue lo que se me enseñó en mi hogar. Bendito Dios. Y por cuanto fue lo que aprendí ahora eso es lo que soy. Porque el mundo y el diablo se han encargado de declarar sobre tu vida. Bendito Dios. Una maldición la cual tú has querido convertir en una tradición. Bendito Dios. Porque el borracho tiene que beber cada fin de semana por tradición. Ya ese día es el día de la bebida donde los amigos se juntan después de trabajar tanto a derrochar el salario de una semana. Bendito Dios. Y adoramos Jesús. Y ellos vemos que continúan mi hermano con esta cadena. A veces vemos al hijo a los hijos que sufren el divorcio de sus padres. Bendito Dios. Si mis padres cometieron ese error ¿por qué yo tengo que caer en el mismo error? Bendito Dios. Pero usted lo ve cuando uno le pregunta ¿pero por qué tú eres así? Es que mis padres fueron así. Y por cuanto mis padres fueron así ahora yo también tengo que ser así. Bendito Dios. Gloria al Señor. Y adoramos Jesús. Tradiciones mi hermano que de una manera u otra nos están atando a este mundo y no nos dejan ser libres en el Señor. Bendito Dios. Y siempre le estamos echando la culpa a nuestros padres. si nuestros padres cometieron el error yo también puedo cometerlo. Si mi padre cayó en el mismo error entonces eso es algo normal. Hoy en día mi hermano ¿por qué las parejas de hoy en día no tienen una estabilidad? Porque es normal bendito Dios para el mundo que cada quien viva su vida a su manera que ya no haya un compromiso como lo es el matrimonio. Ahora tú estás conmigo mientras las cosas están bien pero si se ponen color de hormiga a cada quien por su lado gloria sea el nombre del Señor. Y adoramos Jesús y estamos dejando que nuestras nuevas generaciones mi hermano cometan el mismo error que muchos de las anteriores generaciones cometieron y estamos dejando que destruyan cada una de sus vidas bendito Dios. Si yo fui borracho entonces mis hijos también pueden ser borrachos. Si yo fui un adúltero entonces también mis hijos tienen que cometer el mismo error y convertirse en unos adúlteros. Bendito Dios. Es normal ser un drogadicto un adicto a las drogas si mis padres son adictos a las drogas. Gloria al Señor. Si yo nunca tuve un hogar estable bendito Dios eso quiere decir que yo en esta hora tampoco puedo construir un hogar estable. Eso es la tradición venimos cargando mi hermano con lo que nuestros padres han hecho bendito sea el nombre del Señor pero déjame decirte que eso es tradición muy bien dicho tradición y Cristo no es tradición Él es vida y Él es poder y Él ha venido a romper toda cadena del infierno bendito sea el nombre del Señor que adoramos Jesús y aquellos dos personajes le preguntaron a aquellas mujeres ¿qué hacen aquí? pues venimos a ungirlo conforme a nuestra tradición mire mi hermano hay gente ungiendo la tradición bendito Dios pasándole el aceite por encima pasándole el ungüento pasándole las especies aromáticas bendito Dios para preservar un poco más de tiempo aquello que ya se está muriendo poderoso Jesús mire hermano es tiempo de dejarnos de lamentarnos por el muerto es tiempo de dejar de pasar especies aromáticas por encima del pecado porque a veces es lo que hacemos gloria sea el nombre del Señor pasarle españitos tibios bendito Dios a lo que está causando pudredumbre en nuestra vida bendito sea el nombre del Señor aquellos dos personajes le dijeron a aquellas mujeres por qué buscáis al que vive Cristo no está muerto Él ha resucitado gloria sea el nombre del Señor y si Él resucitó tú tu familia tu trabajo tu finanza tus hijos tu matrimonio va a resucitar bendito Dios te adoramos Jesús sabe amado hermano que Dios quiere hacer algo poderoso en cada una de nuestra vida hay familias que Dios quiere restaurar hay hijos que Dios quiere salvar hay finanzas mi hermano que Dios quiere prosperar en nuestra vida gloria sea el nombre del Señor esposas y esposos que Dios quiere levantar con gran poder pero nuestro luto bendito sea el nombre del Señor nuestra tradición no nos dejan ver la gloria que Dios quiere manifestar sobre cada una de nuestra vida pero pastor traemos las especies gloria sea el nombre del Señor y venimos a ungirlo acordaos de lo que Él les habló las tradiciones nuestras pueden echar a perder la profecía más gloriosa que Dios haya declarado sobre nuestra vida todo por seguir el mismo camino que los demás siguen porque eso es tradición tradición es mantenerse haciendo lo que otros hacen por tradición no sabemos ni por qué lo hacen pero como mi papá como mi papá y mi mamá lo hacían yo también lo hago bendito Dios eso es tradición como mi abuela lo hacía mi tatarabuela lo hacía mi bisabuela lo hacía y viene de familia bendito Dios yo ya ni entiendo el por qué lo hacen pero como ellos lo hacían yo lo hago gloria sea el nombre de Jesús eso es tradición la tradición mi hermano no salva porque cree que en esta semana tanta gente mi hermano lejos de buscar la manera de acercarse al Señor bendito Dios como dice la palabra cortar el prepucio de nuestros corazones de limpiar nuestra vida de acercarnos más a Dios de limpiarnos más para Dios de santificarnos más para Dios mucha gente en vez de hacer esto bendito Dios de volverse de una vez y por todas al Señor y de arrepentirse de sus pecados bendito Dios y de convertirse de una vez y para siempre se mantienen siguiendo tradiciones bendito sea el nombre del Señor que las religiones han venido a enseñar bendito Dios acuérdate de lo que Dios te ha dicho pastor pero mis hijos acuérdese de lo que Dios le habló pastor mi matrimonio acuérdate de lo que Dios te ha dicho pastor pero mi esposo acuérdate acuérdate de las palabras que Dios te ha declarado bendito Dios pero es que yo veo que se están muriendo acuérdate de lo que Él te dijo yo soy la resurrección y la vida bendito Dios y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá puede ser que tú veas que se está muriendo pero el que cree en el Señor Jesucristo vivirá para siempre bendito Dios y adoramos Jesús la tumba está vacía el cuerpo del Señor Jesucristo hermanos no está ahí porque el Señor ha sido glorificado y aunque Él padeció y dice la palabra del Señor que Él padeció con gozo la cruz puesto delante de Él el gozo Él sabía bendito Dios que Él iba a sufrir en aquella cruz pero la palabra dice que después de que sufrió y después de que murió y después de que derramó su sangre y después de que lo metieron en aquella tumba bendito Dios Él resucitó y ahora se ha sentado a la diestra de Dios Padre y desde allá mi hermano ora por cada uno de nosotros intercede por nosotros para que nosotros un día también podamos gozar y pasar mi amado hermano por la experiencia de la resurrección este cuerpo mi hermano carnal un día volverá al polvo bendito Dios pero nuestra alma y nuestro espíritu bendito sea el nombre del Señor vivirán para siempre y estaremos una eternidad ante el Padre de la gloria ante el Padre de las luces adorándole día y noche por una eternidad cantándole y diciéndole tú vives Señor y reina por los siglos de los siglos póngase de pie bendito Dios y adoramos Jesús hacemos un llamado en esta hora bendito Dios todo aquel que anhela necesita la oración aquel que está sintiendo que algo se está muriendo en su vida este es el día de echarle mano al poder de la resurrección dígale Señor aquí te entrego mi situación aquí te entrego mi problema bendito Dios seas tú obrando mis hijos mi esposa mi esposo mi trabajo mi finanza Señor mi casa todo te lo pongo a ti porque tú eres el único capaz de dar vida el diablo dice la palabra que vino a hurtar a matar y a destruir pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia gloria sea el nombre del Señor te adoramos Jesús pueden ir pasando no se queden en el asiento no se queden en el asiento bendito Dios pase al frente que estamos dispuestos a orar por ustedes salud paz y perdón vivió y murió por mis pecados así está la tumba porque él triunfó porque él vive triunfará el mañana porque él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo la vida vale más y más solo por él porque él vive yo no temo al mañana porque él porque vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro seguro es suyo la vida vale más y más solo por él grato es tener a un tierno niño tocar su piel gozo nos da pero es mejor la dulce calma que Cristo el rey no puede dar pues vivo está porque él vive yo no temo al mañana porque él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo mi vida vale más y más solo por él yo sé que un día el río cruzaré con el dolor batallaré pe pe y Gracias.